¡Suscríbete al canal! Esa es la mente, la tranquilidad, la armonía para muchas familias. Doctora, muy buenos días. Gracias por aceptar estar aquí en La Cosa Como Es. Buenos días, Edith. Buenos días, amigos de La Cosa Como Es. Doctora, me gustaría saber cuáles son los casos que se están presentando en esta jornada. ¿Qué tanto está cambiando la actitud de la gente? ¿Qué tan bien lo soporta? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para que la gente salga de esto lo mejor parado posible? Sí, recordando que estamos todos asistiendo a una situación que es ubicua, que afecta a todo el mundo por igual, y que en esta situación la gente se siente, o todos nos sentimos, con amenaza de enfermedad y de muerte. Por lo tanto, es una situación que produce angustia, que produce un trastorno de ansiedad agudo, o sea, que se está manifestando actualmente. Recordándoles que si ese trastorno permanece por más de un mes, ya pudiéramos estar hablando de un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, ahora mismo estamos sumergidos en el estrés, en la etapa de estrés propiamente agudo, que se va a manifestar sobre todo por alteraciones del sueño. Muchas personas están padeciendo insomnio, dificultad para dormir, otras personas ya tienen trastornos cognitivos, hay una desorientación temporoespacial, la gente no sabe qué día es, qué hora es, tienen que mantenerse al día de su realidad, dependiendo de la capacidad previa de las personas. Hay personas que tienen una mayor fortaleza, digamos, para tener la resiliencia, pues lo pueden resistir más. Pero hay otras personas que su sistema mental, ya porque tuvieran previamente alguna patología que viniera siendo tratada, o personas que nunca habían tenido ninguna patología, que en estos momentos están manifestando trastorno, que se va manifestando también por una hipervigilancia. Esa hipervigilancia consiste en estar las 24 horas del día viendo todas las noticias que les llegan, todas las informaciones, y no solo una vez, más de una vez pasan de canal en canal, y de información en información a través del chat. Lo que les va a aumentar es angustia, y pueden llegar a tener síntomas físicos, síntomas somáticos. Algunas personas se están somatizando como si tuvieran síntomas del COVID. Te puedo decir que hay personas que están sintiendo malestar de garganta, que están sintiendo malestar en el cuerpo, pero, sin embargo, esas mismas personas solicitan que se le hagan la prueba y sale negativa, aún sin haber tenido contacto con ninguna persona sospechosa. Es decir, que no es recomendable estar las 24 horas del día tratando de leer, estar enterado, vigilando, ver qué está pasando, llevando todas esas cuentas. No, una de las cosas que le estamos recomendando a las personas es que administren la dosificación de información, porque la sobreinformación sobrecarga su sistema nervioso, y hace que se disparen los neurotransmisores de la ansiedad, y ellos van a hacer que su organismo, entonces, manifieste síntomas. Tenga un horario para recibir esas informaciones, porque tenemos que estar informados, Edith. Por ejemplo, entérese por la mañana de lo que está pasando. Luego, toma un descanso, ponga música relajante, haga ejercicio, comparta con su familia, comuníquese con sus otros familiares, haga algo, lea un libro de algo que a usted le guste, haga manualidades, las personas que tienen esa posibilidad de hacer manualidades. La música es un recurso que tenemos todos a la mano, y que lo podemos poner constantemente. Aprenda técnicas de relajación neuromuscular progresiva. Por ejemplo, el método de Jacobson, que está, aparece en las redes, usted lo puede buscar, consiste en aprender a la respiración diafragmática, una respiración profunda. Cuando hay un buen intercambio de aire al respirar, pues su organismo se oxigena mejor, y su mente se calma, es un calmante. Puede consumir también, me preguntaban si puede consumir, te digo, consúmalo, pero moderado, porque también todo lo demasiado hace daño. Ahora bien, hay otras personas que están manifestando patologías mucho más profundas, como te contaba. Como son, un joven que me llamó, que me dice que está teniendo ideas suicidas, porque le sobrecarga, esta situación va por encima de su fuerza, y entonces hemos estado trabajando remotamente con muchos pacientes que han estado buscando la asistencia, que nos han estado llamando. Otro caso que vimos fue de una señora que no presentaba patologías previas, sin embargo, ahora ella presenta un cuadro psicótico, donde ella dice que a toda su familia le va a dar el COVID, y que míralo ahí, que ahí está, y se ha puesto agitada, y ha habido necesidad, pues, de trabajar con una contención física por parte de los familiares, hasta que pudieran trasladarla a la emergencia, a buscar asistencia psiquiátrica. Doctora, sabemos que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría tiene un servicio, que usted es parte de ese servicio, me gustaría que usted le detallara a la gente de qué se trata. Así mismo, eso es muy importante. En estos momentos, lo que ha hecho la Sociedad Dominicana de Psiquiatría es que un grupo de psiquiatras nos hemos puesto como voluntarios para dar esa asistencia que requieren las personas. Hay un listado, el cual compartimos contigo, y quizá más adelante tú lo puedas poner. Yo pertenezco a ese listado. El doctor Carlos Domínguez, muy gentilmente, pues, se ha ofrecido para organizar todo lo que son las redes de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Yo les invito para que ustedes busquen, porque está dividido dependiendo del área geográfica donde viven las personas. Por ejemplo, el grupo de Santiago está Siquinorte y la región norte, está un grupo de Santiago, la región este, y estamos los psiquiatras del sur y de Santo Domingo. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de asistencia se le ofrece a través de ese servicio que es gratuito? En ese servicio, pues, algunos médicos pueden recibir las llamadas de las personas que sienten que están teniendo ansiedad, que están teniendo nerviosismo, imposibilidad para estarse quietos, o que ven que alguien de su familia, también puede ser una persona que haya sido declarada positiva para el COVID, que esté teniendo aislamiento en el hogar, necesita el apoyo emocional. Entonces, los profesionales estamos recibiendo sus llamadas y cada caso, pues, se evalúa en particular, pero sobre todo le estamos llevando las medidas para que toda la población pueda sobrellevar esta situación sin manifestar mayores patologías. Doctora, al lidiar con la soledad, para mucha gente es difícil encontrarse consigo mismo y en una sociedad que es rápida. Los aviones no se detenían, los barcos tampoco, la gente en la calle corriendo, manejando rápido, todo el mundo corriendo. Esto ha venido para sentar al mundo entero. Esa soledad, ese sentarse, esa carrera frenética se ha detenido y la gente queda así como, no sabe entonces, es como el que va borracho y se para. ¿Qué pasa en nuestras mentes, en nuestro mundo y en nuestras relaciones sociales? Definitivamente que esta es una situación que nadie se lo esperaba venir y entonces las personas tienen que estar redescubriéndose primero a sí mismo. Tienes tú la capacidad de detenerte y pensar en lo finito que es la vida. Quizá personas que le daban mucha importancia a cosas materiales se han dado cuenta que eso no es lo más importante. Cultivar las verdaderas amistades, pero sobre todo la relación familiar. Hay personas que viven solas también que están ahora mismo sintiendo la soledad. Ese tipo de personas le hemos estado dando asistencia también. Pero mira qué triste es el duelo complicado que se está presentando en las familias que están perdiendo algún familiar. Porque entonces el paciente que está aislado está solo. Se ha dicho que es una enfermedad de la soledad. El paciente muchas veces muere solo y el familiar va a quedar con duelo patológico probablemente porque está distante, es una familia, un organismo familiar que no ha podido en la parte emocional, espiritual, todas las culturas tienen algún ritual para despedir a sus muertos. En este caso ese ritual ha cambiado completamente porque se está haciendo, en los mejores de los casos, se está haciendo online, pero en la mayoría de las personas no. No, fíjate que hay poblaciones fuera del país donde lo que están haciendo es abandonando a los fallecidos y a la larga esto va a traer muchos traumas, esto va a traer muchas psicopatologías y la estamos viendo ya a un nivel mínimo, pero luego la vamos a seguir viendo durante mucho tiempo. Doctora, ¿qué se recomienda? Yo estaba entrevistando este fin de semana pasado a dos artos ejecutivos de la funeraria Blandino y me decían que hay familias que incluso aunque no sea del COVID están cremando a sus parientes para hacer una despedida formal posteriormente. Esa podría ser una opción, pero sabemos que es una opción costosa. ¿Cómo pueden las familias de alguna manera despedir, tratar el duelo en una circunstancia distinta? Indudablemente que las personas que no tengan acceso a la cremación, porque aquí en este país esta metodología tiene poco tiempo de haberse introducido y como tú decías es costosa, pues entonces nosotros vamos a tener que trabajar en lo que se llaman rituales. ¿Recuerdas esos rituales que han hecho, por ejemplo, en México con las personas que han sido víctimas de la guerrilla y que no han podido tener acceso a los cuerpos? Es muy importante saber despedirse de sus seres queridos que han muerto. Entonces, los que no puedan despedirse vamos a tener que trabajar con rituales, con esas familias y con esas personas, porque ya van a ser duelos patológicos y duelos complicados. Doctora, vamos a poner los números en pantalla de la invitación para los que quieran llamar a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y también, por supuesto, recordamos los números suyos de manera cotidiana. Sí, yo estoy todos los días para este servicio de 3 a 5 en el 809-497-5556. Me escriben un WhatsApp primero para que acordemos una entrevista, un horario. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría. A través de ese, ese es mi número, pero yo te envié el listado donde están todos los colegas y los horarios en los que están disponibles los colegas. Entonces, usted chequea el horario. Si hay algún psiquiatra que usted conoce, pues es probable que lo prefiera, de lo contrario, pues usted elige uno que nosotros nos colocamos ahí voluntariamente. Repetimos el número suyo, 809-4. 4-9-7-5-5-5-6. Muy fácil. El número de la doctora están ahí, van a estar en este servicio que es gratuito, es por teléfono. Por favor, envíeme un WhatsApp y acordamos de la entrevista. Por supuesto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Siempre a la hora. Gracias. Gracias. Gracias.